Hay música Hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy Voy a llevar a mi marido hermoso Que se merece Un especial date No se lo sé Lo voy a sacar hoy Porque nunca salimos juntos ¿Sabes qué he notado? Que desde que salimos en la sala Como que se me juntaba mucha salida en la boca En la cara con la lluvia Como que, paso la salida mucho En todos modos Desculpe No estás ni siquiera en la sala Así que Casi nunca salimos como pareja Yo y él Desde que nació Catalina Nada más hemos salido una vez Y me destrozó el corazón Dejarla Déjame empezar tirando No sé dónde van a llevar Sí Lo voy a sacar y va a ser una sorpresa Lo voy a pasar Catalina es mi No, ella va a ser desplazada Oh, ¿sabes qué? Voy a activar mi ¿En qué estamos? Vamos a ir a un lugar después Pero no sé qué vamos a acabar de Actividades Así que ¿Quieres poner tu propio plan en mi plan? Sí ¿Puedes hacer eso? Pero ella va a ser para el último Puede estar muy lejos para todos Lejos No, no lejos No, no lejos 20 minutos Rogelio es already F***ing b***y Complaining Y nos llegamos aquí ¿Cuándo me llamó a la guardia? ¿Cuándo me llamó a la guardia? Nunca 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 Para tres personas Tú Me, tú Tú y tú Ella debería estar ahí En tu pequeño Me llamó a la guardia ¿Quién era? Nosotros ¿Quieres hacer más tarde? Sí Bueno, plan Plan No, no puedo dejar mi baby Nó Hey Mi nombre es Norma Rogelito se ordenó una picture la que ordenamos en mi cumpleaños de Green Apple, pero I didn't drink because of my piedras So, creo, I'm a be like and then I'm gonna drink Not like to get drunk Además, soy tipsy Yeah Te dar la cabeza y te daré una hangover mañana Then I'm not gonna enjoy my evening Además, tomar mucho más que me haga crudo mañana I don't think he's that strong I don't know Yes, but in Case and Blessures We are gonna go? Yeah Today is the night Are you sure? But I have to go to church tomorrow It's okay What a sinner I want to drink And I'm going to go to church tomorrow You put me with a gold Christ What? You're going to eat the chocolate Maybe, to the honors Why cups? If it's not vino I don't know Maybe he's wanting to make it special No, I think the other one It was cups too Yes 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 That's true I don't know I don't know why it's good I don't know why it's good No, I don't know why it's good No, I don't know why it's good It's good I don't know why it's good I don't know why it's good How was it? It's good You take it with the one and 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 the other one es solo nuestra favorita estoy desculpada, si ustedes conocen cualquier otro lugar que recomiendan aquí en Olive Garden déjame saber en los comentarios voy a empezar a comer porque estoy hungry AF cuando no? ya no, en realidad me he hecho muy buenos hoy comen más de lo que siempre comen y en estos arreglos también me voy a desabotar el pantalón para que me entregan más comida pero, I think you're pretty good yo acabé, ya me comí los arros también y mira tú, like, look at quiero otra, mire ahí slack, baby bueno amor, yo solo te invito a comer, tú vas a pasar el cheque muy bien, no tengo que pagar todo muy bien, no necesito pagar entonces cuando tú me trajes a mí, yo no voy a pagar nada ah, voy a pedir a mi madre ok, vamos y aquí ¿estás listo para que te dé? no, 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 no ¡stop por eso! ¿Qué ves? No, I just hate that you think that Ok, you're going to cover your eyes Your eyes? Your eyes No, pero si chocamos tengo que ver No Oh, baby Why is her fucking one inch taller than me? Rogelio is one inch taller than me For all those people that freaking judge me For being tall Como la señorita va a manejar Yo te dije así porque así Oh, no, ya no es muy bonito, ¿no? Májate que empiecen los movies Rogelio me quiere emborrachar Porque ya saben qué pasa cuando me emborrachan Se duerme y vomita No es cierto Se cree que estoy bien pinche facilona Pero no En este charquito, papacito, no brinca tu rana, ¿ok? Ya brinco Lo hice tres veces y no se puso I don't think so Ok, guys, so Rogelio y Leo Va a ser grande, güey No, you just have to flip Se hace más grande así Voy a estudiar la calle Voy a ver para donde me lleva A ver si es cierto A ver si puedo ver A ver si puedo ver Ponte tu señalero por la derecha o izquierda Ahorita te digo, güey Eh, qué tal Ponte yo Buen Tanto yo Algo Es mi hija No Es mi hija No No me confundí no, no estoy perdida ¿verdad que sí? no dos voy a ver vamos, vamos uno, dos tres ¡Vamos! ¿sabes lo que hacía en mi mente? ¿por ahí puto de un tanto coma? yo me decía que estaba guiado ¿y eso fue bueno? 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? espero que me regrese un pequeño momento de twerking pero no sé cómo twerking ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿querías ver a Jumanji? no, porque tengo unos boletos yo sí no van a entrar a Jumanji a ver si estamos ya ya, ya los he tenido por ya dos años no, mamis no, tres ¡3! ¡3! ¡3! Uhhh.... Ehhhhhhm.... I kinda want ice cream Me quiero dulce nomás Esa dice una rogina Da a este vlog He's like No, ya que sea famoso My dude n- trade No te va a querer ver si no empiezas desde ahorita Oh no, no estoy bien, estoy solo buscando ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Tienes tiempo? ¿Deja mirar el año? ¿Te esperas? ¿Te esperas aquí? ¿Es muy bien? Ok, vamos a la... Hola, 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 hola Hola, hola Yo voy a ir primero, mi abuelo va a venir después Ok, yo voy a ir a mirar Ok, yo voy a mirar Oh, yellow and then black jacket With the same beanie as I am Ok, no worries, so yeah, I'll just tear both of them So you're going to be in Octarium 2 for Jumanji Back on that side, so you go down and take a left Ok, have a good one Thank you You're the same hat as me Oye, pensé que venía atrás Entonces, déjenme hacer pipí Y ahorita los voy a traer conmigo We need to come and see them Hey, sexy man We need to come and see them No, what? We need to come and see them Who's that? Oh, 77 077 077 077 What is this? 007 What did I say? 077 Me trying to be chingona And then 777 That's my favorite too Is it? Pues que crees We still have two minutes again 2020 2020 Did you even get the things? It's the second theater But we're going to leave you guys here Because you're almost at that And they're going to be chingona And all that shit And all that shit And all that shit I'm glad you guys know how that movie was If you guys like our beanies And you would want a free With the Gonzales We need to go ahead and support us All you have to do is Comment in the video It's her username It's her username And it's her regalo So you have to give it a thumbs up And comment in the comments That you like our video And leave us your username And we will go ahead and pick a lucky winner And we'll go ahead and contact you We'll DM you So you guys can go ahead and let us know And we can give you a free With the Gonzales beanies So guys, don't forget to subscribe Turn on the bell for notifications Give us a like And we'll see you guys for another video